Amiga, estamos en la entrevista. Hoy me hice un espectacular contorno de ojos, con escarcha, alineado, pique en mis labios y mi ruborcito. Amiga, mira delante. Hoy salí de hermana por fin. Hay que cuidar. Es muy importante para nosotros. Bueno, tenis. Compré a hacer pamplones. Compré pamplones de Bogotá. Camisa de Cúcuta. Las tres outfits de Bogotá. Una bolita de Friday Connistra. Compa mi caballito. Compa mi caballito. ¡Ay que tengo ojos y se entro! Estoy lista para Carranca Kids. Estoy lista para ver Carranca Kids. Estoy lista para Carranca Kids. Estoy lista para ver a Carranca Kids. Estoy muy emocionada por ver a Carranca Kids. Estoy lista para ver Carranca Kids. Estoy listo para ver Carranga Kids. Y recuerda que tenemos disponibles las gorras de Carranga Kids.